Las últimas novedades del Taekwondo las presentamos desde el Club Teléfonos. Estamos viendo el primer examen de grabaciones de Capital Corrientes Capital, pero también tenemos gente al interior. Me acompaña Javier Escobar, que es cuarto dan. Él enseña en Paso a la Patria, San Cosme y San Luis del Palmar. Natalia López Maciel, que también es cuarto dan, que trabaja en Concesión y Santa Rosa. ¿Cómo es la actividad en las localidades de ustedes? Muy buena, muy buena. La verdad que en las localidades muchas veces no existe la Pusilano, ¿cierto? Hay muy pocas actividades, en realidad, muy poca disciplina. Y el Taekwondo, gracias a la asociación, es una muy buena opción ahora en las localidades que estoy yo, en Paso a la Patria, en San Cosme y en San Luis. Y son muy numerosos los alumnos y hoy traje un grupo importante a rendir, así que muy contento y muy conforme con este evento. ¿Y la familia seguramente acompaña? Siempre acompaña a la familia, siempre hace el esfuerzo para venir, siempre está. ¿Y en su localidad? Sí, yo enseño en la localidad de Concepción y Santa Rosa. A pesar de que son pueblos lejanos, el Taekwondo ha tenido un éxito impresionante. ¿La gente se engancha con la propuesta? Se engancha con la propuesta, no solamente los chicos, la familia, la comunidad también. Y en municipio, juntos trabajamos para que estos chicos puedan realizar exámenes, torneos. Y bueno, la verdad, estamos trabajando muy bien. Seguramente la seriedad con que encargan ustedes este trabajo tiene mucho que ver. Sí, por supuesto. Estamos posicionados casi en todas las ciudades del interior y en las microregiones. Y queremos que todo corriente haga Taekwondo, porque es una alternativa válida para los tiempos difíciles que vivimos. Seguramente ya estamos trabajando a conocer más detalles del mismo. Tenemos muchísimo material para todo el año. El calendario es muy amplio y por suerte la situación va a estar en todas.